Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón el tiempo sigue cambiando, inseparable son y el tiempo sigue cambiando hay oruguitas no se aguanten más hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás bien en milagros bien en crisálidas hay que partir y construir su propio futuro dos oruguitas desorientadas en dos capullos bien abrigadas con sueños nuevos ya solo falta hacer lo necesario en un mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes ahí viene nuestro milagros hay mariposas no se aguanten más hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás ya son milagros y volver hacia adelante seguirás ya son milagros rompiendo crisálidas hay que volver hacia adelante seguirás ya son milagros Rompiendo crisálidas hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás, ya son milagros Rompiendo crisálidas hay que volar, hay que encontrar su propio futuro